Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Delia Monte. Y el día de hoy les quiero mostrar cómo poder jalar, cómo podemos hacer para poder llamar a este formulario al momento que abras este libro de Excel. ¿Ok? Eso es lo que te quiero mostrar el día de hoy. Por sugerencia de algunos suscriptores, pues me solicitaron realizar este video en el cual pueda mostrar este procedimiento. ¿Cómo llamo este formulario? Automáticamente al momento de abrir Excel. Entonces, ¿cómo funcionará esto? Mira, voy a cerrar este formulario y voy a cerrar este libro de Excel. Aquí le voy a dar clic en cerrar. ¿Ok? Para hacer la prueba. Ahora lo abro, menú archivo, abrir, aquí está, registro productos. Y automáticamente al momento de abrir notarás que este formulario saldrá. ¿Ves? Esto es lo que te voy a mostrar el día de hoy. ¿Cómo llamar a este formulario? Si yo cierro en la X por error y necesito seguir trabajando, pues no hay problema. Aquí tienes una hoja que dice Inicio. Cuando presione este botón, pues nuevamente lo llamará. ¿Ok? Entonces, es por si acaso, pues este es formulario y se llega a cerrar. Comentarte que no vamos a ver cómo creamos el formulario. Esto ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Si a ti te interesa ver cómo creas este formulario, pues te invito a darle clic aquí al video sugerido en el cual, en una sesión anterior, en el video que dice cómo validar datos vacíos en un formulario, ahí estamos realizando este procedimiento. ¿Ok? Entonces te invito a que veas este video, ese video si deseas ver cómo hemos elaborado este formulario. ¿Qué hace este formulario? Me permite realizar, llamar a un producto y aquí registrar un número de pedido. Aquí registrar una cantidad. ¿Ok? Cuando yo presione el botón grabar o registrar, automáticamente ese producto se registra en el almacén. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que hemos visto en esa clase. ¿Ok? Y también en ese video que te estoy sugiriendo que veas, también me va a permitir validar. Por eso se le llama validar datos vacíos en formulario. Si es que yo no lleno un dato, le doy clic en registrar, no me va a permitir. Mira, ¿ves? Me dice llena datos. Entonces, esto lo hemos visto anteriormente. Solo este video que vamos a ver el día de hoy es solo para ver cómo llamamos un formulario sin necesidad de ir a Visual Basic porque ese es el objetivo. No debo de tener la necesidad de ir a Visual Basic y ejecutarlo. Pues ese no es el sentido, ¿no? La idea es que abro este libro y automáticamente ese formulario debe aparecer. ¿Ok? Como te mostré hace un momento. Muy bien. Acompáñame y veremos cómo realizamos este procedimiento. Vamos. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es ir directamente a Visual Basic. Presionaremos al F11. Listo. Lo que voy a necesitar es primero un módulo. En ese módulo vamos a crear una macro. Y esa macro lo que va a hacer es llamar al formulario que yo quiero visualizar al momento de abrir este libro. La idea es que cuando este libro se abra, nos muestre el formulario que nosotros deseamos visualizar. Entonces, necesito un módulo. ¿Qué hago? Te vas al menú Insertar y presionas esta opción que dice Módulo. Clic. Y aquí nos aparecerá un módulo. ¿Qué vamos a hacer? Ahí lo que debemos de hacer es crear una macro. Esta macro la crearemos de esta manera. Sub. ¿Qué nombre llamaremos esta macro? Abrir formulario. Abrir formulario, se me ocurre. O abrir registro. Abrir registro P. Así lo vamos a llamar. Abrir registro P. Ese es el nombre que le voy a asignar. Paréntesis y Enter. Ya está. Este es el nombre de la macro. Abrir registro P. ¿Qué va a ser esta macro? Recuerda, esta macro lo que va a hacer es que al momento de ejecutarse, tiene que abrir el formulario registro de productos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el código para llamar a una macro? ¿Te acuerdas? Ah, mostrar en inglés show. Exacto. Pero debemos de llamar primero al formulario. ¿Qué formulario es? Registro P. Aquí está, mira, registro P. Entonces, llamamos registro P punto show. Eso es lo que vamos a hacer. Registro P punto show. Lo que se intenta hacer aquí es que cuando el libro, el libro, este libro con el cual vamos a trabajar se abra, automáticamente debe de llamar a esta macro. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? El libro se abre, llama a la macro. Y esta macro pues ya la hemos creado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos para que esto funcione? Necesito que programemos. Vamos a cerrar este módulo que ya lo tenemos aquí. Necesito programar en este, en esta zona que dice this world. Aquí, this world. ¿Lo ves? Cuando tú le des doble clic, te va a generar su propio módulo. ¿Ves? Este es el módulo de this world. Todo lo que tú programes ahí le va a afectar a todo el libro. ¿Ok? Todo lo que programes ahí le va a afectar a todo el libro. ¿Qué debo hacer aquí? Lo que vamos a hacer es marcar aquí en la parte superior, dice general. Dale clic. Aquí buscamos world. Aquí está. Mira lo que nos sale. Nos sale ya la macro que se va a ejecutar cuando este libro se abra. Acá dice private sub, private sub, world group, open. Cuando este libro se abra. ¿Qué va a pasar cuando este libro se abra? Vamos a agregar un comentario. Llamar o algo un poquito más completo. Comentario. Cuando el libro se abra, llamar a la macro. Cuando el libro se abra, llamar a la macro. ¿Qué macro? ¿Te acuerdas la que hemos creado aquí? Aquí, aquí. ¿Qué macro es? Abrir registro P. Exacto. Si no te acuerdas este nombre, lo copiamos. Mira, seleccionamos este nombre, control C, cierro y lo ubicamos aquí. Llamar a la macro abrir registro P. Eso es lo que vamos a hacer. Y el código es bien chiquitito. Simplemente ahí debemos de llamar esa macro. ¿Y cómo le llamo? Así como está. Abrir registro, así. Abrir registro P. Eso es todo. ¿Eso es todo? Sí. Te comento lo que va a pasar para que lo tengas más claro. Bueno, cuando abramos este libro, cuando este libro se abra, va a llamar a esta macro. Cuando llame a esta macro, automáticamente se va a ejecutar este código. ¿Y qué dice aquí? Registro P.show. O sea, aquí. Se abre el libro. El libro llama a la macro. La macro ejecuta este código. ¿Ves? Ah, eso le va a pasar. Sí, eso es lo que va a pasar. Es por eso que hemos creado esta macro con nombre sub-abrir registro P. Y esta macro lo que hace es abrir ese formulario. Y esta macro se va a ejecutar cuando este libro se abra. ¿Ok? Cuando este libro se abra. El libro se abre, llámala a macro. ¿Qué hace esta macro? Abrir el registro. ¿Ves? Eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué hacemos? Nada. Probamos. Voy a cerrar esto. Voy a guardar esto. Ah, one moment. Si aquí te estás preguntando, ¿de dónde creé el formulario? Porque el formulario ya está creado. Ah, es que el formulario lo hemos creado en unos videos anteriores. ¿Cuál? ¿Qué video? Vas a buscar el video que dice, validar registros vacíos. Si no me equivoco se llama, validar registros vacíos. No te preocupes que aquí arriba, en los videos sugeridos, ahí te estoy dejando la descripción. Dale click para que puedas regresar a esta clase, mirar el video de cómo hemos creado el formulario que va a cargar en estos momentos. Muy bien, entonces voy a guardar, voy a cerrar, ya está, y voy a volver a abrir ese archivo. Voy a volver a abrir ese archivo. Lo voy a buscar, se encuentra en documentos. Aquí está, registro producto. Aquí está. Al momento de cargar, nos debe de llamar ese formulario. Vamos a probar. Ahí está. ¿Ves? Apenas abrí el libro, este formulario se activó. Entonces, realizo la consulta y ahí está. ¿Ves? Automáticamente funciona. Ahí está. ¿Y para qué hacía este formulario? Cuando yo ingresaba, era para registrar productos al almacén. Yo tenía que digitar aquí un número de pedido, seleccionar un código al cual voy a, vamos a suponer que este producto es el que estamos reponiendo en el almacén. Cantidad, digito una cantidad, o es más, si me equivoco y no registro nada y mando registrar, mira, de alguna manera me exige llenar los datos. No me va a permitir grabar si no lleno los datos. Acepto. Aquí voy a digitar una cantidad, le digo registrar y ya está. Registro, OK. ¿Ves? Eso es lo que hacía. Esto es lo que hacía este formulario. OK. Y lo que estamos haciendo aquí es simplemente configurándolo, o mejor dicho, programando, de tal manera que apenas abras este libro, ese formulario lo llame. Pero hay dos maneras, te comenté. La segunda es crear un botón aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si por error lo cierro? Y ahora mi formulario. No te preocupes, regresas a esta hoja o asignas alguna hoja en la cual tú desees que aparezca por defecto. Voy a insertar esta hoja, ok. Tal vez esta hoja, al cual lo llamaremos inicio, no sé si se me ocurre. Voy a insertar esta hoja aquí. Voy a ocultar las líneas guías. Y aquí voy a agregar un botón. La idea es que cuando yo presione este botón, me llame a ese formulario, por si acaso. Ok, entonces vamos a ir al menú programador, insertar. Aquí está el botón. Clic al botón. Voy a insertar un botoncito aquí. Ahí está. Vamos a cambiar la descripción de ese botón. Clic derecho. Objeto, botón de comando, modificar. ¿Qué va a decir aquí? Aquí dirá abrir, registro, abrir, registro de productos. Abrir, registro de productos. Ya está. Ahora hay que programarlo. ¿Cómo? Doble clic. Listo. Nos lleva a esta macro. ¿Qué quieres abrir cuando presiones ese botón? Al registro de productos. Entonces vamos a agregar un comentario. Abrir formulario, registro. ¿Cómo se llama tu formulario? Tienes que mirar ahí. Registro P. Exacto, registro P. ¿Y cómo lo abro? O mejor dicho, en vez de abrir, el término sería mostrar. Mostrar formulario, registro P. ¿Y cómo lo muestro? Ya lo hemos visto varias veces. Primero, registro P. Entonces, ¿por qué registro P? Porque es el nombre del formulario. Registro P.show. Eso es lo que vamos a hacer. Y ya está. ¿Eso es todo? Pues claro que sí. Probamos. Cierro esto. Para que este botón funcione, hay que deshabilitar el modo de diseño. Ahora mira. ¿Ves? Aquí está. Por si algún motivo yo cierro este formulario, pues ahí se abre. Y puedo seguir consultando, realizando la venta y todo lo demás. Esto lo estoy elaborando por sugerencia de un suscriptor que me estaba consultando. ¿Cómo puedo llamar al formulario sin necesidad, pues, de abrir Visual Basic? Porque obviamente tú no vas a decirle al usuario, ¿sabes qué? Para abrir el formulario, abre Visual Basic F5 y ejecútalo. Ya no le vas a decir eso, ¿verdad? Debemos de alguna manera entregarle ya todo listo. Perfecto. Entonces ya funciona. Eso es todo. Les agradezco mucho por nuevamente acompañarme como siempre. Gracias por seguir mis videos. Muchísimas gracias a todos. Y, nada, lo único que te pido es que te suscribas. De esta manera me incentivas a seguir subiendo más contenidos. ¿Ok? Más contenidos que de alguna manera te puedan ayudar un poquito. Recuerda esto. Estos cursos van dirigidos a personas que recién están aprendiendo. Poco a poco. ¿Ok? Los que ya son unos capos en programación, pues, notarán que pueden utilizar otro tipo de códigos. Códigos más elaborados, códigos para trabajarlos en una sola línea. Pues, claro que sí. Hay miles de maneras. ¿Ok? Hay muchas formas. Pero esta es una opción. Para que tú, que recién estás iniciando, puedas comenzar de poco, utilizando algunos códigos que de alguna manera hacen lo mismo, pero un poquito más sencillo. Y ya después, pues, nada, tú mismo eres, tú misma eres. Y puedes seguir indagando y buscar, de alguna manera, perfeccionar el contenido. Pues, claro que sí. Puedes perfeccionarlo. Pero esto va en proceso. Yo te invito a que veas el proceso, cómo se va creando. Y después ya, pues, nadie te para. Ya tú puedes crear todo lo que tú quieras. ¿Ok? Muy bien. Suscríbete. Y si alguno desea este formulario que ya está elaborado, al cual te va a ayudar un poco, tal vez si no te salió o algo. Si tú deseas este formulario, pues, nada, envíame un comentario. Envíame un comentario con el dedito arriba, en el comentario, un dedito arriba y tu correo. Para enviarte este pequeño archivo que te puede ayudar para que tú, pues, puedas ver y guiarte cómo está elaborado. ¿Ok? Entonces, no te olvides. Mándame el dedito arriba. ¿Ok? Delito arriba. Like. Suscríbete. Y me envías tu correo y te envío este archivo para que te puedas ayudar. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos. Gracias por acompañarnos.